muy buenas qué tal estás bienvenido a motocar familia a comprar una chaqueta de moto para verano es ideal para combatir las altas temperaturas ya que nos permite pues ir bien protegidos y sobre todo bien cómodos muy cómodos y adaptar pues tu equipación de moto a la época del año es primordial no sólo en verano es para disfrutar de tu pasión así pues oye en motocar hemos seleccionado como cada año hemos querido hacer la comparativa de las mejores chaquetas de moto para verano en este caso 2023 oye que debes tener en cuenta antes de escoger una chaqueta de este tipo qué características tienen que tener cómo son cuáles son las mejores oye emoción intriga dolor de barriga vamos a verlo bueno las chaquetas de moto para verano tienen unas características muy concretas como decimos generalmente pues son chaquetas de moto con unos grandes paneles de malla perforada de material perforado que permite que el aire circule en el interior de la chaqueta esta es la característica principal igualmente son chaquetas que equipan pues protecciones certificadas correspondientes evidentemente y suelen ser pues mucho más ligeras que otro tipo de chaquetas como las touring por ejemplo básicamente danse estas características pues permiten este tipo de chaquetas combatir las altas temperaturas bueno dicho esto empezamos con este listado de las mejores chaquetas de moto para verano hemos cogido una súper ventas está mal que lo digamos nosotros pero empezamos este listado con la chaqueta juno de nuestra marca armor que sin duda es una de las chaquetas de moto para verano como digo más vendidas y con la mejor relación calidad-precio en este caso se trata de una chaqueta pues muy bastante sencilla sin grandes complicaciones pero atención con protecciones certificadas en hombros y codos y amplios paneles de malla ventilada básicamente el 70 por ciento de la chaqueta de la superficie de la chaqueta es ventilada así que se trata de una chaqueta muy cómoda que además le puedes instalar un protector dorsal tiene un montón de bolsillos ajustes una cremallera de conexión con un pantalón ventilado juego en fin todo ello como digo a un precio pues muy muy realmente muy competitivo y la tienes disponible en varias combinaciones de colores distintas y también en una versión para mujer una chaqueta oye con todo lo que buscas y con todo lo que esperas de una chaqueta de moto para verano bueno otra de las chaquetas perfectas para combatir las altas temperaturas es esta chaqueta by city tener 220 chaqueta textil en este caso también muy versátil ya que además de tener pues grandes paneles de malla ventilada también tiene una membrana impermeable y corta viento que la puedes extraer que es perfecta pues para principio del día final del día etcétera así que esta característica la hace pues realmente muy polivalente y perfecta para una lluvia ocasional por otro lado protecciones certificadas en hombros y codos y además le puedes incluir pues un protector dorsal y es también muy cómoda muy ajustable la tienes disponible en varias en varios colores distintos y también como está en una versión para la mujer motera ahí queda dicho bueno pasamos a hablar de otra chaqueta que la tengo un poquito más lejos si buscas una chaqueta de verano pues la furigan génesis mistral evo 3 es otra chaqueta tener en cuenta tenemos una chaqueta también sin demasiadas complicaciones en este caso con refuerzos resistentes en las zonas donde suele haber más desgaste y por lo demás pues también destacan los protectores certificados en hombros y codos preinstalación para incluirle un protector dorsal por ser muy ajustable y por tener una trabilla de conexión con un pantalón a juego en este caso que sepas que esta chaqueta furigan también la tienes disponible en varias combinaciones de colores distintas y también en una versión para mujer bueno subimos de nivel con la chaqueta dainese airfast text una de las chaquetas de moto más vendidas una chaqueta muy resistente en este caso fabricada en tejido quick dry y muguelo con protecciones protectores blandos en hombros y codos pero sin embargo también incluye un protector rígido en la zona de los hombros y le puedes añadir también un protector dorsal tipo g en este caso chaqueta ya ves ya se intuye bastante cómoda con un montón de ajustes y tiene también que sepas pues una conexión con un pantalón a juego en este caso esta chaqueta dainese la tienes disponible en varias combinaciones de colores distintas y es una chaqueta oye que si buscas una chaqueta canónica para verano pues tiene que estar en este listado bueno seguimos subimos de nivel con otra chaqueta la alpinestars tsp x super air nombre larguísimo pero también una chaqueta oye canónica de verano fabricada en poliéster 600 de tiene unos grandes paneles de malla técnica tanto en los brazos como en el pecho protectores núcleo flex plus y lo importante de esta chaqueta es que tiene predisposición para incluirle el airbag alpinestars tech air 5 el airbag de moto de la marca familia chaqueta versátil de calidad con el sello de calidad de alpinestars y sobre todo muy cómoda la tienes disponible también en varios colores distintos bueno también otra de las chaquetas que sube el nivel y además con un diseño espectacular es la de inese ignite air text por varias razones en primer lugar por su diseño que es muy llamativo y es muy pintón igualmente se trata de una chaqueta resistente con todo lo que esperas de una chaqueta de este tipo protecciones blandos probar more en tanto en hombros como en codos evidentemente preinstalación para un protector dorsal y pectoral y un montón de ajustes que permite pues adaptarla a tu a tu cuerpo que sepas también características que de una travilla para el pantalón y la tienes disponible en varias combinaciones de colores distintas todas ellas evidentemente también con el sello de calidad de la marca italiana chaquetaza como la copa de un pino y por último finalmente otra de las mejores chaquetas de este segmento es la chaqueta alpinestars viper v3 air también chaqueta en este caso de corte deportivo con grandes paneles de malla transpirables pero lo que la diferencia de otras chaquetas del estilo es que tiene un forro también corta vientos desmontable de manga larga ideal para como decíamos antes para las primeras las últimas horas del día y finalmente pues también tenemos que destacar que tiene un ajuste deportivo un montón de detallitos a tener en cuenta como la cremallera de conexión manga cintura ajustables montón de bolsillos evidentemente y como decíamos una conexión una cremallera conexión con el pantalón y la tienes disponible en varias combinaciones de colores distintas bueno no sé cuál es para ti la mejor chaqueta para verano si eres una habitual de este tipo de chaquetas nos puedes comentar lo que quieras aquí abajo en el apartado de los comentarios que nos gusta leerte evidentemente también te recuerdo que te dejamos un enlace de todas estas chaquetas que hemos seleccionado en el primer comentario con el precio y la disponibilidad actualizados al momento por si le quieres echar un vistazo y que si te ha molado este vídeo oye te hemos ido de ayuda por nuestro demás que nos dejes un buen like un buen pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad motera de motocar pues vaya creciendo día tras día hasta la próxima